Que bonito es estar en tus caminos Mi Dios y servirte con todo el corazón Que bonito es cantarte alabanzas Y hablarles a todos de tu amor Siento gozo al saber que tú me amas Señor Soy feliz porque tu hijo ahora soy Mi deseo es llegar a la meta Dame fuerzas para poder vencer Que bonito será cuando yo te pueda ver Cara a cara oh Jesús que bonito Que bonito cuando esté cerca de ti Y me llames por mi nombre Que bonito será un día especial Cuando al cielo pueda entrar Y así contigo morar Que bonito será Jesús Nuestro encuentro Y que bonito será estar reunido Juntamente contigo Te amo Jesús Siento gozo al saber que tú me amas Señor Soy feliz porque tu hijo ahora soy Mi deseo es llegar a la meta Dame fuerzas para poder vencer Dame fuerzas para poder vencer Y así contigo Y así contigo morir Y así contigo morir Que bonito será cuando yo te pueda ver Cara a cara oh Jesús Y así contigo morir Y así contigo morir Será un día especial Será un día especial Cuando al cielo pueda entrar Y así contigo morir Cทre soit un día especial Morir Cualquier